Santo, santo eres, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines. Santo, santo eres, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines. Para ti, santo Señor, gracias Jesucristo, mi Señor, sigue la costa y piedra bendita. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por esto canto aleluya al Dios fuerte de Israel. Santo, santo eres, santo, santo eres, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines. Santo, santo eres, santo, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por esto canto aleluya al Dios fuerte de Israel. Santo, 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 santo eres, santo, 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 santo eres, santo, santo, santo eres, el que está sentado en medio de querubines. Santo, 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 santo eres, santo, 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 santo eres, santo, 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 santo eres, santo, 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 querubines, santo, santo eres, santo, santo, santo eres, santo, el que está sentado en medio de querubines.